Vamos a resolver este ejercicio, mi estudiante. Ojo, tenme presente que en el libro, en el videolibro que has adquirido de geometría, tú tienes que hacerlo por tu propia cuenta. Sin embargo, si estás viendo este video, significa que me quieres mi ayuda. Así que vamos, por favor, conmigo, ¿ya? En un triángulo PBR, me está diciendo que PB es igual a BR, o sea, es un triángulo isósceles, ¿ya? Se prolonga BP y PR hasta los puntos A y C respectivamente. Ok, tal que el segmento AB es igual al segmento BC. Allá la medida del ángulo PCA, si la medida del ángulo RBC es igual a 30. Ok, vamos a empezar por partes. Dibujemos ese triángulo isósceles, ¿ya? A ver, ayúdame, por favor. Vamos a dibujar el triángulo isósceles. Por ejemplo, yo voy por aquí, hasta aquí, y luego me voy por aquí y vuelvo hasta acá. A ver, para este triángulo que es isósceles, voy a colocar las marcas. PB es igual a BR. A ver, PB, acá vamos por acá. P, B y R. ¿Estamos de acuerdo? Son iguales, así que le coloco un puntito, le coloco un puntito por acá. Perfecto. Ok, me voy avanzando, voy avanzando. Dice, se prolonga BP. Se prolonga BP. Uf, ya, voy a prolongar hasta donde pueda. Ahora voy a prolongar el segmento PR. Ok, el segmento PR. Así que de la misma forma vamos a prolongar. Ayúdame, por favor, ayúdame. Vamos por aquí. Voy a seguir prolongando hasta aquí, digamos, ¿no? Es que no tengo idea hasta dónde tengo que prolongar, así que me apoyo, ¿no? Voy haciendo estas líneas así, un poquito más largas. Exageradas. Vamos a ponerlo así, ¿ya? Ok. Hasta los puntos A y C. Bueno, ahorita voy a colocar esos puntos, ¿ya? Porque no sé dónde exactamente van a ir. Tal que dice que el segmento AB es igual al segmento BC. El segmento AB es igual al segmento BC. Ok, ya me he dado una idea, ¿no? Ya me he dado una idea. Así que por aquí voy a ubicar al punto, al punto A, ¿ya? Y por aquí voy a ubicar al punto, al punto C. Voy a unirlos, ¿ah? Porque me dice que el segmento AB es igual al segmento BC. Así que lo voy a unir, por favor. A ver, vamos por acá, a ver qué tal lo hago. Ya está. Listo, ya lo uní. Ahora, también voy a unir el segmento AC porque ahorita te vas a dar cuenta. Me piden un angulito muy especial, ¿no? Allí a la medida del ángulo PCA. P, C, A. Me piden ese angulito que está acá, pero voy a dibujarlo primero, ¿ya? A ver, de aquí me piden un segmento hasta aquí. Listo, ¿no? Al cual, a ese angulito yo le voy a llamar X. Ahí está. Me pide esa X. Chévere, mi estudiante. Vamos ahora sí a colocar nuestros datos, por favor, para que tú mismo te des cuenta. A ver. A ver, me dice que el ángulo RBC es 30. RBC, ¿no? Es 30. Este angulito es 30. Vamos por acá. Le coloco 30, ¿ya? Ahora, quiero que visualice este triángulo de acá, ¿no? El famoso RBC. Ya conozco 30, pero este ángulo de acá no lo conozco. Así que yo le voy a empezar, por ejemplo, a llamar beta. ¿Ya? Le voy a llamar ángulo beta. Ahora, según el dato del ejercicio, mira, 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 me está diciendo que el segmento AB, el segmento AB es todo este, ¿no? Es igual al segmento BC, que es este de acá. Son iguales, ¿ya? Son iguales, ¿ya? Para el triángulo AB y C. Para este triangulito son iguales de todo lado. Son prácticamente un triángulo isósceles. Pero si tiene lados iguales, entonces este ángulo es X más beta. Este también tiene que ser X más beta. A lados iguales se le opone ángulos iguales. Entonces, este de aquí es X más beta y voy colocando. Esto es X más beta. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Ya está. Ahora mira lo que voy a hacer, ¿ah? Mira lo que voy a hacer. Quiero que, por favor, visualices lo siguiente. Para este triangulito, mira, 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 mira. Para este triangulito, quiero que me digas lo siguiente. Ayúdame, ¿ah? Este de aquí sería un ángulo exterior, ¿sí o no? Claro que sí, porque es la prolongación, ¿o no? Y este angulito no es más que la suma de 30 más beta. Los otros dos ángulos interiores, ¿o no? Entonces acá tendríamos 30 más beta. ¿Ya está? Ahora, mira, mira. El mismo criterio voy a usar para este triángulo. Presta atención, por favor. Para este de acá. ¿Cómo para ese, profe? Sí, mira, mira, mira. Quiero que visualices lo mismo, ¿no? Aquí. Yo te voy a preguntar. Este ángulo de acá. Ese, ese, ese. ¿A qué será igual? ¿Eso no es un ángulo exterior para el triángulo amarillo? Sí. Porque es una prolongación, ¿o no? Entonces debe ser igual a la suma de los otros dos ángulos interiores, ¿o no? Acá tienes X. Acá tienes X más beta. X más X es 2X. 2X más beta sería acá, ¿o no? Esto es 2X más beta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, con esto acabo. ¿Ya? A ver, por favor, mi estudiante. Quiero que visualices este triángulo que estoy justo ahora resaltando. ¿Qué tipo de triángulo es? Es un triángulo isósceles. Mira, lados iguales. Se supone que sus ángulos opuestos también tienen que ser iguales. Profe, pero está diferente. No, escribe. Son iguales, por favor. Es decir, 2X más beta debe ser igual a 30 más beta. Esa es la propiedad que me está cumpliendo en este triángulo. Y ahora no me dejarás mentir. Frente a frente, beta con beta se cancelan entre sí o no. Quedándome 2X igual a 30. Este 2 va a pasar a dividir al 30. Es decir, X es igual a 15 graditos. Ahí está. Te pedían X. Ya lo encontraste. Marca tu respuesta. Para este ejercicio sería la opción E. Recuerda que este videolibro, en realidad, los videos son solo una ayuda, ¿no? Para saber cómo lo resuelve el profesor. Ahora tú, ve al ejercicio. Completen tu libro, por favor. Y crece, crece, por favor. Continúa.